Y nos vamos a trasladar al Palacio de la Moneda, vamos a tomar contacto con Antonio Ruiz. Ah, perdón, está en la Universidad de Chile, me equivoqué, ya. Ahí está el presidente Boric en una actividad, pero hay muchas noticias entre ellas. Bueno, la más importante tiene que ver con declaraciones de Daniel Jado, alcalde de Recoleta, en Venezuela. Polémicas declaraciones respecto a los derechos humanos, entre otros temas también. Ahí te estamos viendo ya en pantalla, Antonio, para que nos puedas informar. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, Patio Humberto? Gusto de saludarles. Sí, en esta oportunidad, no en el Palacio de la Moneda, pero aquí cerquita, en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde el presidente Gabriel Boric fue invitado al inicio del año académico. Estamos esperando, de hecho, que haga uso de la palabra. Ya iremos seguramente con ello. Antes comentar lo que han sido también las reacciones a nivel de gobierno por estas nuevas declaraciones polémicas del alcalde de Recoleta, Daniel Jado, el militante del Partido Comunista. Declaraciones que hizo, no en Recoleta, no aquí en Chile, sino en Caracas, Venezuela, donde participó del encuentro nacional, el llamado encuentro nacional allá en Venezuela, contra el fascismo que buscaba allí conmemorar 20 años ya del fallido golpe de Estado al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ahí en una ceremonia, en presencia también del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el alcalde de Recoleta, Daniel Jado, fue uno de los invitados especiales y alabó también ahí en materia de derechos humanos el trabajo de Venezuela y criticó también a las Fuerzas Armadas en nuestro país, que dijo, se han puesto antiguamente, anteriormente, en otras oportunidades al servicio de gobiernos extranjeros para llevar adelante golpes de Estado. También criticó, dijo, siento algo de vergüenza por la postura que tuvo nuestro país en esa oportunidad, en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, que en cierto sentido respaldó en principio el golpe de Estado que había sufrido el presidente Hugo Chávez. Pasamos a revisar esas polémicas declaraciones del alcalde de Jado y que ya generan reacciones también aquí en nuestro país. Yo quiero saludar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de este país a través suyo, porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno. Y los militares chilenos, los grandes militares chilenos, se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales en jefes del ejército. Y eso es muy distinto a lo que uno ve aquí cuando mira a una Fuerza Armada que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero. Y hay algunos que hablan de Venezuela sin nunca venir a Venezuela. Yo prefiero venir a ver. Y quiero decir que estoy, la verdad, muy bien impresionado, porque en mi país cuando se violan los derechos humanos nunca hemos visto que un violador de derechos humanos sea perseguido por la justicia. Nunca en mi país han encarcelado a los que les quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace tres años atrás. Bueno, interesante la discusión porque la canciller Urrejola, Antonio, se desmarcó a estas declaraciones. Ella dijo textual, él no representa al gobierno y sabemos que la llegada del presidente Gabriel Boric a la moneda, al gobierno, fue precisamente después de una primaria con Daniel Jado. Entonces, bueno, es extraño que ahora... Se supone que son todos parte de una misma coalición, ¿no? Claro, el alcalde Daniel Jado es militante del Partido Comunista, partido que es parte del oficialismo, integra allí la coalición a pro dignidad junto a los partidos del Frente Amplio. La verdad que no es primera vez que las declaraciones del alcalde Jado en lo que va del gobierno, un poquito más de un mes, generan controversia al interior del Ejecutivo. ¿Recuerdan ustedes que hemos hecho anteriores despachos comentando lo que el alcalde Jado ha señalado en otra oportunidad en su programa que hace a través de redes sociales que se llama Sin Maquillaje, que transmite ahí a través de Facebook? En esa oportunidad, en otras ocasiones, ha hablado de volteretas, por ejemplo, del gobierno de Gabriel Boric, por el tema del quinto retiro, ¿no? Que el Ejecutivo se ha mostrado también contrario a ello. Pero respecto de este tema, claro, en materias más internacionales, durante esta jornada, fue consultada respecto de los dichos del alcalde Daniel Jado, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien, de paso les cuento, está aquí acompañando al presidente Gabriel Boric, aquí en la Casa Central de la Universidad de Chile, y ella respondió respecto de este tema situando al alcalde Jado en ese rol, como un alcalde y no una autoridad de gobierno. Bueno, pasemos a revisar cómo fue esa respuesta. De Cancillería puedo señalar, en primer lugar, el alcalde Jado es un alcalde y como tal puede opinar lo que él estime conveniente, no representa al gobierno, y en materia de la representación del gobierno, creo que el presidente Boric ha sido bastante claro respecto de Venezuela. Estábamos conversando recién en las declaraciones de la ministra, Antonio, de cómo ella se demarca esta situación. Claro, y como en el fondo dice, es como alcalde, en ese rol es que puede expresar lo que quiere, y relegándolo, por así decirlo, solamente a ese cargo. Mira, textual, dice, en primer lugar, puedo señalar que el alcalde Jado es un alcalde, y como tal, él puede opinar lo que él estime conveniente y no representa al gobierno. Hay que entender, ¿qué quiere decir cuando dice el alcalde es un alcalde? Como diciendo que tiene un cargo menor a un ministro de Estado, por ejemplo, o que él se desmarca también de la representación. de gobierno, me imagino yo también. Claro, de hecho, en algunas oportunidades, cuando le hemos preguntado, por ejemplo, a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien es también militante del Partido Comunista, le ha tocado también enfrentar en algunas vocerías los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jado, quien milita en el mismo partido, y ella dice, yo soy vocera del gobierno, no del Partido Comunista. Pero la verdad que en varias oportunidades se ha llamado, incluso en algunos artículos, al alcalde Jado como el enemigo íntimo del gobierno, porque claro, tienen un pasado común, fueron, compitieron ambos en la primaria con Daniel Jado, incluso la noche en la que se impuso Gabriel Boric, el propio Daniel Jado, dice que va a ser el primero ahí a las órdenes del gobierno, pero la verdad que con distintas declaraciones, la verdad obligado a distintas autoridades del Ejecutivo, en este caso a la ministra de Relaciones Exteriores, a responder a los dichos del alcalde Daniel Jado, de que en materia internacional también sus declaraciones en esta ocasión generan ruido, porque lo hace allí junto a Nicolás Maduro en Caracas, ahí en una instancia más formal por parte del gobierno de Venezuela, pero ustedes lo mencionaban, es un alcalde, dice la ministra de Relaciones Exteriores, señalando allí el rol no representativo del Ejecutivo. Sí, no sé si es que desde el Palacio de la Moneda ha habido alguna respuesta a los otros dichos que también formuló en las últimas horas el alcalde Daniel Jadoe, respecto a lo que está ocurriendo con un nuevo retiro, los intentos que está haciendo el gobierno de frenar un quinto retiro por las consecuencias económicas que eso puede tener, y lo que decía el alcalde es que más parece un salvataje al sector financiero, refiriéndose al proyecto alternativo que presentó el gobierno. Sí, el alcalde Jadoe no ha quedado ajeno a los temas más controvertidos, más difíciles que ha debido llevar adelante el gobierno de Gabriel Boric, por ejemplo, en este caso con un proyecto alternativo de cara a lo que es el quinto retiro que vive horas claves de negociaciones, de conversaciones, y el alcalde Jadoe nuevamente pone allí su opinión al respecto. No ha habido una declaración por parte de autoridades, por ejemplo, de una vocería, de hecho, está la ministra Vallejo en esta oportunidad aquí acompañando al presidente Gabriel Boric, estamos bien atentos porque se instaló un podio aquí atrás, así que ojalá haya oportunidad, por ejemplo, para preguntarle ahí en detalle respecto de las críticas del alcalde Daniel Jadoe respecto de un quinto retiro que ha sido uno de los temas más complejos que ha debido enfrentar la moneda desde que llegó al poder el gobierno de Gabriel Boric, porque, claro, ha acusado incluso al alcalde Daniel Jadoe de volteretas al gobierno considerando que el propio presidente Gabriel Boric cuando era diputado contribuyó con sus votos para la aprobación de los anteriores retiros, pero ahora fundamentan que la situación ha cambiado, que la situación económica es delicada si lo ha expuesto también el propio ministro de Hacienda Mario Marcel dando a entender que el proceso inflacionario y todo lo que se vive en nuestro país no hacen recomendable, por cierto, un quinto retiro de los fondos de las